Ese modo de entrar Por tu forma de amar, tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú Serena, luna serena Todo es posible, eres tú Serena, ambar y arena Oca insaciable, solo tú Solo tú, estrella de mi cuerpo Solo tú, sois sin ánima Solo tú No he podido escapar De ese aquí, de ese allá Me dejé dominar Poco a poco, poco a poco Quiéreme en compasión y dime, y dime, sí, sí, y dime Una vez y otra más, ay qué locura, ay qué locura Y es que, es que hay un ángel en tu mirada Y eso sé que sale solo tú, solo tú Vida, luna serega, todo es posible, menos tú Vida, luna serega, todo es posible, menos tú Vida, luna serega, toda insaciable, solo tú Si me miras, solo tú Estrella de mi corazón, solo tú Sofisticada viva, solo tú Una serena Una serena Arriba Arriba Luna serega, luna serega, todo es posible, menos tú Luna serega, luna serega, todo es posible, menos tú Luna serega, luna serega, todo es posible, menos tú Luna serega, luna serega, todo es posible, menos tú Luna serega, todo es posible, menos tú Luna serega, todo es posible, menos tú Lo que había hecho, le hacía distinto Distinto como cada quines Pero nunca ha visto Y se pasaba horas entre las ballenas Y se gritaba sol, y siempre con sirena Y apoyado en el faro cantaba así En el océano me pierdo, veo el océano y no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable que no navegaré, no navegaré. No lo navegaré. El hijo del Capitán Trueno tenía al menos un anillo por el dedo. Y en cada oreja un pendiente, sí, pero qué valiente. El hijo del Capitán Trueno tenía fama y mucha pinta de raro. Y a todo el mundo le hizo ver que eso no era malo. Y así que el encantado va a estar entre barrieras y ese grisazo que siempre consideras que apoyando el faro cantaba así. Y así que el encantado va a estar entre barrieras y ese grisazo. Siempre consideras que apoyado en el faro descantaba así, así, así. En el océano me pierdo, veo el océano y no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, tan respetable que no navegaré, no navegaré. No, no navegaré. No, no navegaré. No, no navegaré. No navegaré. No navegaré. ¡Gracias! 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 Mientras que ella plancha el corazón yo le doy, yo le doy Y mientras que ella con pasión da la llave yo le doy